Buenos días, está en el aire su informativo país de la monarca en su noticiario matutino denuncia ciudadana. Queremos invitar, vamos a ver si nos centramos un poquito, queremos invitar a todas las personas a que nos llamen, vamos a poner el whatsapp también allí para que ustedes lo vean y puedan mandarnos todos sus denuncias, comentarios, incluso un saludo, es bienvenido, en whatsapp ahí Irene nos va a checar el whatsapp a ver si tenemos algo, este noticiario es de ustedes, llámenos con mucha confianza, recuerden que nosotros estamos aquí para hacer conducto de todas sus expresiones, que este medio sea así, y queremos también saludar afectuosamente a todas las personas que nos siguen allá en Estados Unidos, que cada día son más, les agradecemos mucho el favor de su atención, gracias por su atención y un saludo para las que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com vamos a poner ahí www.tvmonarca.com en esta página, una vez que ya usted está adentro de la página, tenemos un enlace en vivo con un simple clic, se enlaza en vivo con nosotros las 24 horas del día así es que estamos a sus órdenes, llámenos, coméntenos, platíquenos, en fin, estamos a sus órdenes el teléfono es 15 408 73 en cabina bien, hoy como siempre nos vamos con el santoral por donde empezamos con el santoral, felicitando a las personas que celebran su olomástico este día queremos saludar hoy 22 de octubre a Jaritzi Tapia Bastien que está cumpliendo años un saludo muy afectuoso a Jaritzi quien fuera también directora de registro civil durante muchos años aquí en Ciudad Hidalgo y quien fuera la primera candidata independiente a síndico en las pasadas elecciones un saludo muy afectuoso, igual a parte de Jaritzi que se la esté pasando bien, a su esposo, a sus hijos que goce de buena salud a Yesenia Solís Franco también, hoy está cumpliendo años Yesenia Solís Franco quien es una mujer muy activa ¿cómo se llama este? ¿clases de qué? que dan de movimiento, de ejercicio Zumba Zumba y todo esto que nos hace estar saludables, ella tiene su propia escuela así es que felicidades a Yesenia Solís Franco que está cumpliendo años a Daisy Telles Correa también cumpliendo años que más tenemos Estela Meneses bien, un saludo a Carla Correa que nos sigue también todos los días bueno, tenemos muchos un saludo también a nuestro a nuestro amigo David Arismedi y además primo allá en Sabinas que goce de buena salud está en franca recuperación a operación delicada ya está saliendo y pues como siempre nosotros nuestra palanca principal ¿saben qué es? una oración una oración al que todo lo puede es la palanca más grande que podemos darle a nuestros enfermos y mucha fe la fe mueve montañas gracias por el saludo nos saluda Hilda Baca López gracias María de la Luz García Gutiérrez también un saludo muy afectuoso a ver bueno vamos a irnos con el santoral ahora el santoral en este martes 22 de octubre martes 22 de octubre San Juan Pablo II hoy conmemoramos a este santo el primer papa polaco viajero incansable influyente líder que jugó un papel decisivo para poner fin al comunismo en Europa fue canonizado por su santidad el papa Francisco el 27 de abril de 2014 hoy celebramos también a Salomé madre de los apóstoles Juan y Santiago a los santos Bertario al mártir médico notable y profesor de medicina Berecundo a Donato Donato Escoceso obispo de Fiesole Nunilona y Alodia o Elodia Alodia o Elodia hermanas vírgenes y mártires aniversario de la construcción del ejército insurgente libertador en 1810 bandera a toda hasta bueno pues un saludo muy afectuoso y vamos a echarle muchas ganas al trabajo que el trabajo siempre es bendición cuánta gente hay sin trabajo hay que pedir por ellos apoyarlos podrían colapsar 15 fachadas del centro INAH y municipio trabajan en conjunto autoridades han colocado cintas y anuncios de restricción para alertar a la ciudadanía acerca del riesgo que representan estos inmuebles el INAH debe de ser un poquito más congruente en edificios que están por caerse pues permitirles que las fachadas bueno exigir pues si quieren ustedes que las fachadas sean del mismo diseño pero la construcción adentro debe de ser totalmente renovada ya sale mucho más caro reconstruir un edificio antiguo como que a veces no entendemos bien y hasta dónde son edificios públicos otros son particulares los públicos pues habrá el dinero suficiente para preservarlos pero los privados exageran y de repente nos damos cuenta de otras cosas que hay Dios mío inicia obra de cruces seguro en San José debe la butaca y presenta film Arturo Rimmstein llega al Festival Internacional de Cine de Morelia con su película El Diablo entre las piernas del pues un un título así medio sugestivo y el Festival Internacional de Cine le rinde homenaje mediante una butaca con su nombre La sequía afectará al campo tras bajas lluvias 70% de capacidad de estar en las presas 5 semanas para el término de la temporada de lluvias pues esperemos que siga lloviendo ¿no? El agua es vida siempre es bienvenida Atletas denuncian topaje Una investigación iniciada a petición de atletas de alto rendimiento provocó el castigo al entrenador Alberto Salazar y el fin del afamado Nike Oregon Project Que bueno todo contra la el dopaje Claro que va a haber reacciones que dicen sobre todo los que hacen negocio con todos estos productos que se permita que se permita si siguen actos vandálicos normalistas retuvieron unidades para bloqueos saquearon varios camiones dentro de la escuela para educadoras le da vergüenza esto los que serán los maestros vamos a ver si podemos dar acercamiento y hasta embosados robando ¿dónde están los padres de familia de estos pseudoestudiantes? ¿cómo es posible? regresamos tal como lo anticiparon integrantes de la organización de normales oficiales del estado continuaron con las acciones de protesta en forma principalmente de retención de unidades automotoras y bloqueos viales lo hicieron en el libramiento a la altura de la avenida siervo de la nación en Morelia amagan con más acciones la única vía para el conflicto es el diálogo afirma la ONOEM mientras mantienen retenidos varios vehículos fueron estudiantes excelentes con vocación y todo eso caray otra cosa sería basificarán más normalistas Sente dice que federalización avanza queremos que se dé la estabilidad laboral a nuestros compañeros egresados que ya cumplieron con el criterio de seis meses y un día laborando dice Víctor Zavala como frente cívico también planteamos la necesidad de que se dé certidumbre a los trabajadores del sector educativo hombre necesitamos que se dé certidumbre a todos los mexicanos a todos los mexicanos certidumbre de trabajo por supuesto todos tenemos derecho a tener certidumbre en nuestro trabajo recesión en puerta dice el PRI y real la expectativa de recaudación López Obradorista se impone en su paquete económico dicen se asoma una recesión Morena cuál pero si ya estamos desde cuándo recesión Morena está desesperado por obtener más dinero para repartir tanto que están afectando a los pobres a ellos que se comprometieron a defender y que hoy los están traicionando dice Víctor Silva Tejera en el PRD dicen Morenos tienen doble moral Morena y la Federación yendo de fracaso en fracaso levantan cortinas de humo para ocultar su incapacidad para gobernar reaccionó Juan Bernardo Corona presidente estatal del PRD al revelar ante la acusación de Sergio Pimentel dirigente de Morena en contra del gobernador Silvano Aureoles a Morena se le está agotando el argumento se le está desbaratando el discurso y el gobierno apostó el exsecretario asestó aquí dice asestó es asentó el exsecretario de seguridad pública horas antes Sergio Yello Pimentel anunció que acudirá ante la fiscalía del delito electorales para denunciar al ejecutivo presunto intento de crear programas oficiales a partir de enero para apoyar a las estructuras del PRD con el fin de que la revolución les haga justicia a través de trabajo terrenos viviendas remodeladas y proyectos productivos los morenos intentan darnos clases de ética pública siendo ellos los máximos exponentes del manejo político idoloso de los programas sociales bueno pues ya estamos en franca pero en campaña electoral y se van a dar con la cubeta y con la vacínica diputada visita al centel con ese se deben tomar medidas necesarias para prevenir cáncer de mama reconocen a magistrado inician obras en san josé proyectos se prevé que labores duren mes y medio pues si siguen los riesgos en casas viejas anticipan riesgos a sequía se acuerdan que les comentábamos hace unos meses cuando estaba iniciándose la temporada lluvias que si no llovía si no se normalizaba las lluvias va a haber afectaciones en los próximos dos tres años cuando hay un año de sequía caray repercute dos tres años después las lluvias atípicas mantienen presas en la entidad en un nivel no mayor al 70% dice Germán Tena la próxima temporada de estiaje será de crisis para pequeños productores principalmente pues ante las pocas lluvias el nivel de almacenamiento de las presas no podrá abastecer toda la demanda requerida las milpas se sembraron en tiempo y forma pero el agua llegó tarde y muy poca alguna algunos ni lograron los cultivos bueno es que tenemos años tenemos años ya retrasándose las lluvias ya parece que es un patrón nuevo de ciclos ¿cuántos años tenemos que se retrasan las lluvias? 10 y ahí estamos ahí están documentadas claro pues ahora es impredecible el clima un problema grave problema grave para la agricultura bueno de nota roja estamos plagadas todos los medios de comunicación siguen las muertes asesinatos robos blinda para dar tranquilidad a la ciudadanía la sedena reforzó los operativos en sinaloa con 6 mil militares el presidente lópez obrador descarta la renuncia de alfonso durazo el fiscal el fiscal jerez manero dice que el estado no será otro ayotzinapa vamos a ver banamex compró 18.58 y vendió 19.45 bancomer compró 18.41 y vendió 19.42 banorte compró 18 pesos y vendió 19.40 yo no sé por qué se apareció ayer eso de 20 pesos vamos a regresar aquí al al periódico la bolsa mexicana sube .53% los CETES pagan 7.63 al año negocios del estado se preparan para el buen fin será negocios en el estado no del estado ¿verdad? negocios en el estado se preparan para el buen fin ¿cuál buen fin? donde hay lana no hay lana lo único que son son tarjetas de crédito que son un verdadero calvario mejor yo que sé que antes de que llegue el buen fin señora o señor dele tijerazo a su tarjeta duerma tranquilo la compra del dólar en el aeropuerto esta mañana 18.41 a la venta 19.44 sigue el dólar en esos niveles por debajo de los 9.50 bueno pues si es que el buen fin miren tenemos un grave problema en México no sabemos ahorrar los mexicanos no sabemos ahorrar es bueno uno dice que es fácil y no yo también no sé ahorrar e intento hacerlo y no puedo pero tenemos que intentar una y otra vez ahorrar aunque sean cinco pesos diez pesos lo que tengamos mucha gente dice caray pues si no tengo para comer como quiere que ahorre bueno en esos casos pues si es imposible pedir ahorro bueno pero inculquemos a nuestros hijos ahorrar vamos a buscar a ver de qué forma los inculcamos en deportes Julio César Chávez es campeón mundial y leyenda del BOC mexicano fue declarado gran jefe maya en Cancún ay qué bonito Peláez va al rebaño ayer lo dimos dimos esta nota vámonos hoy Atlético de Madrid Leverkusen Brujas va por PSG todo esto es en Europa bueno en detalle deportes no necesita comprar otro periódico la voz de Michoacán tiene una sección muy especial y hoy como siempre trae la sección del Festival Internacional de Cine de Morelia muy completo para los amantes del cine es el festival internacional más importante del país hoy ya trasciende fronteras Festival Internacional de Cine de Morelia viene toda la reseña completa de las actividades diarias de este festival allá en Morelia comprando la voz de Michoacán vamos a un corte y tenemos médicos que vienen del centro de salud para hablarnos sobre temas muy interesantes que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Él es certificado por el Instituto Politécnico Nacional en Vasectomía. Además, también por el Comité Nacional de Equidad de Género. Le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Gracias por su presencia. En términos generales, ¿cómo podemos definir la vasectomía? ¿Qué es una vasectomía? Ok. La vasectomía es tomada como un método definitivo de planificación familiar que es para el hombre. Este es, digamos, es lo similar a la oclusión tubárica bilateral que se hace en la mujer. Lo que se hace aquí es una pequeña incisión en la medida, en los testículos de un centímetro aproximadamente, donde se toman los conductos diferentes, se cortan, ligan y básicamente eso es todo. Esto impide que los espermatozoides lleguen afuera. Exactamente. Los espermatozoides se forman en los testículos y al poner esa barrera ya no pueden pasar. A veces la gente tiene la duda de respecto si cambia algo. Pues nosotros les contamos que realmente no hay ningún cambio. Porque físicamente ya no hay posibilidades. Exactamente, físicamente al estar ya anudado y cortado ese conducto, pues no hay manera de que el esperma pueda pasar para poder formar un bebé. Entonces, básicamente es imposible físicamente. Sí, 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 porque de otra manera no pueden pasar estos espermatozoides. ¿Estos a dónde se van o qué pasa con ellos? Se reabsorben ahí, estando en la zona testicular, se reabsorben pasadas 72 horas de manera natural. De hecho, también aparte de los espermatozoides, aparte de fecundar, tienen ciertas cargas hormonales que sirven para los hombres como testosterona y que al estar ahí en esa bolsa escrotal, pues todavía ayuda a que no tenga ningún cambio respecto a estas hormonas. Sí. Al conservarlos ahí. Realmente es un método que es muy rápido. Se hace en consultorio en el módulo. Sí. No se ocupa realmente de un quirófano, es de ambulatorio. Eso quiere decir que llegan, nosotros lo citamos generalmente los viernes para comodidad de las personas. Y a las 8 de la mañana, y estamos hablando que a las 9 de la mañana ya están saliendo con su cirugía. Así es. Esto es muy importante porque no tiene secuelas. Científicamente se ha visto a través de los años en los que se ha venido practicando esto, como las pudiera tener el control en la mujer del consumo de anticonceptivos, que queramos o no, sí tiene secuelas a la mujer. Claro, de hecho esto es como tratar de concientizar más a la parte masculina ahora en ser partícipes de esta situación. Lo habíamos dejado todo vaya en los hombros de las damas. Y ahora, pues bueno, las personas que ya toman la decisión de ya no tener más familia, que se encuentran todavía en edad fértil, este es un método muy seguro para precisamente evitar que sus parejas estén tomando muchos hormonales. Porque como ya lo mencionas tú, la verdad es que el uso de hormonales de manera crónica, este sí tiene ciertas afecciones a nivel circulatorio, a nivel de manchitas, a nivel de acné, inclusive tiene unos alcances bastantes grandes. Lo estudiaba por allí, no de ahora, desde hace tiempo, doctor, no estudiaba sino que nos informamos como medios de comunicación, el hecho de, nos platicaba un experto en la cuestión del control natal en las mujeres, una consecuencia que provoca el reflejo del consumo de anticonceptivos en la mujer, para ya no producir calcio en forma normal, reduce la producción de calcio, manda ese mensaje, ¿no?, la pastilla anticonceptiva, y después, pues ya el cuerpo dice, ah, caray, pues ya no voy a producir calcio, y ahí vienen las consecuencias después de algunos años de descalcificación en las mujeres. ¿Es cierto esto? Claro, es uno de los principales problemas que se da del uso crónico, también el circulatorio, existe, por eso las venas empiezan a tener problemas en sus capas, y empieza a haber muchos problemas para el nivel circulatorio, edema, úlceras, un montón de situaciones de este tipo, y este sí tiene muchas repercusiones el usarlo durante mucho tiempo, tomemos en cuenta que la edad, digamos, lo así fértil de una mujer, aproximadamente es considerada de los 15 a los 50 años, entonces es un periodo muy prolongado como para estar tomando constantemente anticonceptivos, pues, por fortuna, ahora en la actualidad, pues existen algunos métodos que tienen una menor cantidad de hormonas, como sería el dispositivo intrauterino, nosotros tenemos ahorita uno ahí, no diré la marca, pero es el mejor en el mercado que existe, tanto afuera como adentro, y es de manera gratuita ahí, y es el que contiene menos carga hormonal, y lo tenemos ahí para las personas que se acerquen, sin ningún costo, ¿Este es para las mujeres? Para las mujeres, ese dispositivo afuera tiene un costo como de 3 mil pesos, o sea, estamos hablando de, realmente tenemos vanguardia en cuanto a los productos que estamos manejando en el centro de salud, a veces la gente tiene la idea de que usamos algo de mala calidad, pero realmente es la misma marca, la misma línea que se puede usar afuera como ahí, adentro, de mejor calidad, Así es, bueno, vamos a regresar aquí al estudio, a ver, vamos a ver a qué horas nos ponen ahí las dos imágenes, si nos pueden apoyar ahí, está fuera de foco, bueno, regresamos por favor con la otra cámara y la ampliamos, podemos abrir la cámara, vamos a ver, no, nada más que abran el foco de la cámara del centro, del centro, pueden abrir, ah, ya la abrieron, ahí nomás que nos ayuden a centrarla, tenemos que esperar a que aprendan nuestros técnicos, así es este gaje de este oficio, bueno, ¿en qué estábamos doctor? ya me sacaron de onda acá nuestros técnicos, este, pues estábamos hablando sobre la disminución de las hormonas, sí, este, en usar este método para disminuir ese riesgo en las, en las mujeres, así es, por eso es muy importante entonces, que hagamos conciencia de que como hombres podemos ser parte de la solución, y no afectar tanto a la mujer en su salud, ya, yo creo que hemos abusado de eso, y yo creo que la opción de la vasectomía no tiene ninguna repercusión física en el hombre, no pasa nada, no pierden la virilidad, no pierden nada, es simplemente un aspecto pudiéramos llamar físico mecánico, que no tiene nada que ver con hormonas o como lo que sucede en la mujer, ustedes van a seguir llevando su vida normal, sin ningún problema de nada, y además no cuesta, eso es lo más importante, claro, porque está de manera de gratis, el centro de salud, ¿qué horario tiene de atención en esto? Estamos nosotros de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 8 AM a 3 PM, si usted ya cumplió con tener dentro de sus planes, regresamos, cuando yo hable regresamos aquí, si usted tiene ya completos sus planes familiares de tener uno, dos o tres hijos, pues yo creo que el hombre debe de asumir esa responsabilidad de hacerse la vasectomía, y respetar la salud de su esposa, que es muy importante, y madre de sus hijos, que además, ¿qué otra cosa nos puede comentar doctor Hugo? Este mire, nada más comentarles que tenemos en el centro de salud, métodos definitivos, y métodos temporales, temporales, pues los que ya vienen conociendo todos, y que como ya le comenté, tenemos de la más alta calidad ahí, tenemos también el implante que se pone en un brazo, ¿Ese es para quién? Para la mujer, para la mujer, en los temporales, todos son de hecho los temporales, son para la mujer, y pues tenemos, tenemos la inyección que se pone cada mes, o cada dos meses, el preservativo, sea masculino o femenino, y los permanentes, que es la vasectomía, y la OTB, pero esas nosotros, actuamos a dar lo que es la orientación y consejería, esos métodos se hacen en las jornadas en el hospital regional, aproximadamente se hacen cada cuatro meses, ¿OTB qué es? es la oclusión tubárica bilateral, que sería lo muy similar a la vasectomía, que es, pero en la mujer, en la mujer exactamente, oclusión tubárica bilateral, bilateral, hay algo así muy, que queremos que nos diga un médico, porque lo podemos decir nosotros, y no es una cuestión, a veces de tipo moral, religioso, es a cada quien la maneja, lo individual, pero sí, los grandes efectos del uso de la pastilla, del día después, que realmente, tiene, grandes afectaciones y secuelas, este, sí, mire, cada vez la verdad es que los adolescentes, sobre todo, caen en la práctica continua, del uso, y abuso, de este, método, de este método, realmente nosotros no lo consideramos, como un método, es una, como lo dice su nombre, pastilla, este, de urgencia, del día siguiente, no es como para estarlo usando, cada mes, o de manera constante, sino simplemente a alguien, que lleva su método, y se le olvidó, o que no es activamente, no es sexualmente activa, y tiene alguna actividad, ocasional, sin protección, este, pues se puede dar este método, pero realmente no es como estarlo usando, cada mes, tiene un alto contenido, en hormonas, lo cual si, es muy danino, el estarlo usando de manera constante, y más en adolescentes, entonces, si es muy importante, que quede claro, que es un método de urgencia, no como de uso cotidiano, y la verdad, es que los adolescentes, últimamente, han caído en eso, creen que es como un método, entonces, tienen una actividad, o dos, o tres en el mes, y se usan, de manera, no controlada, ni recurrente, exactamente, entonces, eso va a ser muy perjudicial, para su salud, si lo hacen de esa manera, una vez, que las personas, han tomado la decisión, de tener una actividad sexual activa, pues lo más, o sea, razonable, y lógico, es que se acerquen con nosotros, nosotros, dependiendo de su edad, su salud, sus necesidades, este, valoraríamos, orientaríamos, cuál sería el mejor método, para esa persona, pero, tienen que acercarse, nosotros, la idea de, acudir aquí con usted, y agradecemos de antemano, es precisamente, que sepan, que tienen ahí, el, o pueden tener, el acercamiento, con alguien, que les pueda dar, una orientación, este, asertiva también, claro, porque van y preguntan, a veces al amigo, y, pues, lejos de orientar, desorienta, sí, sí, entonces, la idea es eso, que se acerquen, que sepan, que esté, que estamos ahí, a la mano, para algún consejo, orientación, inclusive, nosotros contamos, con un módulo, que se llaman, servicios amigables, este está, directamente, para los adolescentes, está ahorita, a cargo de una psicóloga, donde, les da la orientación, para evitar, obviamente, un embarazo, no deseado, y evitar infecciones, de transmisión sexual, recordaremos, o me gustaría hacer, el hincapié, que una cosa es, algún método, para evitar, o planificar, un embarazo, y otra cosa es, usar algún método, para evitar, una infección, de transmisión sexual, son dos cosas, parecieran juntas, pero son, totalmente, diferentes, y contamos, con ese módulo, el día, se pueden acercar, en el momento, que ustedes desean, también tienen, el mismo horario, que nosotros, y ahí les dan, una orientación, una vez que, los sensibilizan, y platica, la psicóloga, con ellos, si aceptan, algún método, o tienen algunas dudas, todavía, pasan conmigo, nuevamente, reorientamos, conmigo, respecto al método, o alguna cuestión, que tengan ellos, de duda, y ahí lo aclaramos, y si está el método, con todo gusto, ahí lo aplicamos, de una vez. Muy bien, entonces, el horario, de este módulo, de planificación familiar, en el centro de salud, es de qué hora, 8 de la mañana, a 3 de la tarde, 8 de la mañana, a 3 de la tarde, de lunes a viernes, así es que, le recomendamos, a los señores, a los hombres, a los varones, que está a su disposición, este método, para planificar su familia, a base de la vasectomía, que no tiene ningún problema, de secuelas, en su persona, y algo muy importante, el sexo, ahí está, ahí lo traemos, pero yo creo que también, debemos de, actuar con responsabilidad, no es cualquier cosa, es parte de la, fisiología, humana, pero como todo, el alto consumo, de harinas, de azúcar, de alcohol, de drogas, todo eso, daña a nuestro cuerpo, también el uso irresponsable, del sexo, afecta a nuestro cuerpo, y debemos de respetar, nuestro cuerpo, simplemente, porque, es un, del cual, vamos a depender, toda nuestra vida, de nuestra salud, así es que también, debemos de hacerlo, con responsabilidad, algún comentario, que quieras hacer, ya nada más, por último, este, el día mundial, de vasectomía, de la vasectomía, se acerca, es este 22 de noviembre, sí, alusivo a esto, vamos a estar haciendo, pues, o acudiendo, a algunas empresas, sí, a algunas, este, lugares, donde se encuentre, mayor número de hombres, sobre todo, y, pues, bueno, hacer la invitación, para que, en esta, en esta semana, que, que comprende, del 18 al 22, vamos a estar haciendo, vasectomías, todos los días, en ese horario, a la hora que lleguen. Muy bien, bueno, pues, ahí, seamos solidarios, con nuestras, mujeres, y creemos que, podemos ir, dando, una mejor, nivel de vida, en la mujer, que es la madre, de nuestros hijos, que es nuestra esposa, y que merece, ser respetada, también. Gracias, doctor, Hugo de la Vega, él es, tiene una certificación, en vasectomía, hay pocos, médicos, en el estado, que tengan esta certificación, por fortuna, aquí en el centro de salud, está el doctor Hugo de la Vega, con esa certificación, nuevamente, gracias. A usted. Regresamos, en un momento. DINFORMOS, 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 Gracias por ver el video 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 Avenida Morelos Poniente 55 Baterías Mansú Los mejores precios 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 Con información de todo lo que está Los mejores precios 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 Suárez, presidente municipal, en coordinación con el DIF, a cargo de la presidenta honoraria licenciada Rosario Jaso de Herrera, se refuerzan los vínculos artísticos y culturales con otros municipios, estados e instituciones educativas con el objetivo de acercar a la ciudadanía a las artes escénicas. Se contó con la presencia de regidores, la delegada regional de turismo, así como los subdirectores de juventud y turismo. Esto allá en Zitácuaro. Tenemos más información también de Zitácuaro. Diferentes actividades se llevaron a cabo este fin de semana con la participación de cientos de personas de todas las edades. Por cierto, ahí vemos al secretario de gobierno, Carlos Herrera, también trotando, corriendo. Se llevó a cabo la tradicional carrera atlética Corre por Tumole, en la que participaron el secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello, y el presidente municipal, Hugo Alberto Hernández Suárez, quienes además de participar en esta carrera, felicitaron a los participantes, a quienes reconocieron el entusiasmo por participar en estas actividades físicas y en cuanto a los organizadores, los invitaron a que sigan haciendo estos eventos que fomentan el deporte y la sana convivencia. En Aporo, Michoacán, a ver, toda la gente de Aporo y de municipios y juvencinos incluso pueden acudir. Todavía está el módulo. ¿Cómo estamos hoy? 22. 22, a ver qué día. Y hoy y mañana todavía estará el módulo en Aporo, con el objetivo de contribuir con los habitantes de Aporo. Allí el presidente municipal, Juan José Mendiola, hizo gestión ante el gobierno del Estado para llevar esta facilidad a Aporo para otorgarles la licencia de manejo. Se llegó a un acuerdo y está la unidad móvil para que tramites tu licencia. Dicha unidad se encuentra frente a la presidencia en Aporo, todavía hoy 22 y mañana 23, con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con donación de multas y recargos. Aprovecha y no te quedes sin tu licencia. Esto en Aporo. Para mayores informes ocurre a la oficina. Bueno, el día de ayer estuvimos en Aporo y ahí está, en el centro de Aporo, está esta unidad para que obtengan su licencia de manejo sin recargos y sin multas. Les recomiendo que vayan con su certificado médico en cualquier centro de salud de Aporo, de Cengio, de Irimbo, de Ocampo, de Angangueo, incluso si hay gente de Marabatío, ciudad de Hidalgo y Tuxpan que quieran ir a este módulo, pues llévense su certificado ya del centro de salud. Ahí no sé si tengan que pagar la administración de rentas e ir por su certificado médico. Bueno, ahí está este módulo en Aporo, Michoacán. En Tlalpujagua, tenemos hoy información de Tlalpujagua. El día de ayer, el presidente municipal, Salvador Tapia Hernández, doctor Salvador Tapia Hernández, en compañía del Cuerpo de Regidores y la delegada regional estatal Giovanna Mariela Alcántar Baca, dieron el banderazo de inicio de obra, construcción de techado en cancha de fútbol rápido de la unidad deportiva de la cabecera municipal. Esto llevará a beneficio a más de 8 mil personas, principalmente niños y jóvenes en Tlalpujagua. Y también en Tlalpujagua, pues sigue los desfiles navideños, los fines de semana, para que usted acuda allá a Tlalpujagua todos los fines de semana. Allí está este desfile por las tardes, sábado y domingo. Hoy que, pues Tlalpujagua tiene su expo Feria de la Esfera para todas las personas que venden productos navideños. Váyase surtas, estamos a tiempo en la Feria de la Esfera en Tlalpujagua. En Tlalpujagua, en Tuxpan, Michoacán, dicen, hay esta información, dicen que la huesuda, el hambre y su muela ya no podrá aguantar. Pidió su hoja colibrí en Tuxpan, despensa y consulta gratis, le quisieron dar. ¿Qué grandes beneficios el programa colibrí a los tuspenses da? Dijo sin titubear. Pero aún así, el alma de Jesús Mora me tendré que llevar. Los invitamos, el Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo, de Tuxpan, perdón, participa en el concurso de Catrinas y Catrines con motivo del Día de Muertos. Inscripciones a participar es en la Oficina de Educación y Cultura, dentro del edificio de la Presidencia Municipal. Ahí se puede registrar. La convocatoria cierra el jueves 31 de octubre. Categorías 1, de 6 a 12 años. Categoría 2, de 50 años en adelante. ¿Y dónde quedan los de 12 a 50? Bueno, lugar y fecha, sábado 2 de noviembre será este desfile de Catrines y Catrinas allá en Tuxpan. Apúntese, inscríbase allí en la Presidencia Municipal, en el área de Educación. En Jungapeo, antier el presidente, arquitecto José Lugo Rodríguez, conmemoró el 49 aniversario loctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, en compañía del jefe de tenencia, síndico municipal, secretario del ayuntamiento, directores y subdirectores. El general Lázaro Cárdenas del Río fue parte fundamental para la transformación del país que ahora vivimos. La primera transformación fue el momento en que Miguel Hidalgo inició la independencia. Bueno, ustedes saben que en Jungapeo está esta gran tenencia que es la de Lázaro Cárdenas. Ahí mismo en Jungapeo se llevó a cabo la final de fútbol de Copa y Liga con un éxito total en un ambiente 100% familiar. Ahí el arquitecto José Lugo Rodríguez, así como el regidor Ramiro Hernández y personal de fomento deportivo, hicieron la entrega de la premiación a los equipos finalistas. Cabe mencionar que los trofeos fueron autografiados por el futbolista profesional Carlos Esquivel del equipo de Toluca. Enhorabuena para la promoción del deporte, para todas las edades, ¿eh? Allí en Jungapeo están ellos listos. Bueno, tenemos más información en Irimbo dentro del marco del V Festival de Ánimas Animecha, que se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre. El Ayuntamiento de Irimbo se complace en hacer una extensa invitación para todo el público a la primera exposición de pintura al óleo. Mi mirada, tu mirada, ven y sé parte de nuestra cultura totalmente. Bueno, esto en Irimbo, por cierto, hoy tenemos entendido que estará por allí la delegada de turismo alrededor de las 11 de la mañana. Tenemos más información que darles a todos los caballerangos de la región. Vamos a ver esta nota que viene de Marabatío, es de último momento. Vamos a ver qué es lo que están armando. El gobierno municipal invita a la cabalgata por la Ruta de la Independencia 2019 en Marabatío, el próximo 23 de octubre, partiendo del Boulevard Leona Vicario, a partir de las 7 de la noche. Cabalgata y se les invita a participar a todos los... a toda la población en general. El próximo 23 de octubre, esta cabalgata, parte del Boulevard Leona Vicario, a partir de las 7 de la noche, allá en Marabatío. Pues esto, ya saben que se está conmemorando también a don José María Morelos. Y una nota que tenemos también de último momento, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, afina detalles con el secretario de Educación Pública para firmar el acuerdo educativo que se viene trabajando ya casi un año. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, este lunes estuvo reuniéndose con el secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán en la Ciudad de México. En el encuentro, el mandatario michoacano y el funcionario federal afinaron los detalles para la firma del nuevo acuerdo educativo que permitirá materializar la federalización de la nómina educativa y así poner fin al problema histórico en Michoacán. Seguimos trabajando de manera coordinada el gobierno federal y el estatal para muy pronto firmar este nuevo acuerdo educativo, comentó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Vamos a un corte y regresamos con más. Gracias por ver el video. 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 Bueno, el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 ¿Qué alcanza a recuperar? Bueno, esa es parte de la información nacional. Y vamos rápidamente a ver si tenemos algo interesante o de interés para nosotros en el ámbito internacional. Aquí está llegándonos información de corte internacional. Bueno, pero antes de irnos vamos a un breve corte, me indica. Gracias. 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 Bueno, tenemos información de último momento. Viene desde Apatzingán. El día de hoy, desde primeras horas, este martes, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, encabezó las actividades conmemorativas del 205 aniversario de la expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. La mañana, el punto de las siete y media de la mañana, hoy, el mandatario michoacano, acompañado de los representantes de los poderes legislativo y judicial, así como de las autoridades municipales, colocó una ofrenda floral y montó guardia de honor en el Fortín Morelos. Minutos después, visitó la Casa de la Constitución, donde el Congreso Insurgente, encabezado por José María Morelos y Pavón, firmó la primera Constitución de México, el 22 de octubre. Como ustedes saben, Michoacán tiene ese alto honor de ser testigo y sede de estos grandes eventos que crearon la nueva nación mexicana. Minutos después, se visitó la Casa de la Constitución, donde el Congreso Insurgente, encabezado por José María Morelos y Pavón, firmó esta primera Constitución. Ahí los representantes de los tres poderes del Estado firmaron el libro de visitas distinguidas y apreciaron los importantes documentos de la época que se exhiben en este museo allá en Apathingal. Bien, vamos a información de corte comercial. La empresa está almacén de productos de belleza y accesorios para dama y caballero. Sebella, que está ubicado el 5 de mayo, número 6. Ahí tenemos imágenes, no sé si nos puedan apoyar tantito. Sebella, todo más barato. Tiene precios totalmente para competir con... No hay competencia en precios con Sebella. Está en 5 de mayo, número 6, a unos pasos de la Iglesia de San José en Ciudad Hidalgo. Bueno, sigue con la promoción. Además de tener rebajados estos productos como bufandas, bufandas gruesas, pashminas y pashminas medianas y grandes. Ahí tienen los precios de oferta, 90, 75 pesos y 60 pesos. Bueno, si usted menciona que lo vio en TV Monarca, le hacen un 15% adicional. Además de este precio ya de oferta, le hacen un 15% adicional. En Sebella, de 5 de mayo, número 6, entre la Iglesia de San José y el Jardín Principal en Ciudad Hidalgo. De igual manera, hay cuelleras de 55 pesos. Le hacen un adicional del 15% esta semana. Se viene el frío, ya está encima, ya está aquí. Gorro con moño, 30 pesos menos el 15%. Menciona este anuncio que lo vio en TV Monarca. Una gran variedad en productos de belleza. Tienen la paleta de... A ver, aquí tenemos... Ah, también, sí nos dicen que los lentes, los lentes para sol, solo 25 pesos. Para dama, caballero y niño, 25 pesos lentes para sol. Las paletas de sombra nos dicen que están de 140 pesos a 90 pesos. Paletas de sombra. Y precio especial a mayoristas. No tienen que ir a la Ciudad de México para surtir sus negocios. Salones de belleza, salones de estilistas. Ahí mismo están vendiendo alicatas, tijeras, peines, planchas para pelo. También tienen máquinas para corte de pelo profesional. Así es que no tiene que desplazarse ni a la Ciudad de México ni a Morelia. Aquí hay precios de mayoreo también. En Sevilla, 5 de mayo, número 6. Por nuestra parte es todo. Allá en cabina está... Quien es Alejandro Celedón y Irene Navarrete. Hoy nos está visitando aquí el director del canal de televisión, canal Tuxpan, canal 12 de televisión. Aunque ellos están en Maxicable, Maxicable, canal 31, tanto en Jungapeo como en Tuxpan. José Luis Arriaga. Y viene acompañado hoy con quién? Tu nombre? Víctor. Víctor también es una familia ya de comunicadores de toda la vida. Desde muchos años, yo creo que más de 40 años, en los medios de comunicación les damos la bienvenida. Bueno, que pasen un bonito martes. Nos vemos a las 8 de la noche en nuestro informativo País de la Monarca. Este noticiero se repite a las 1.30 de la tarde. Que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal!